Hoy vamos a almorzar chicharrón. A este chicharrón le eché un poquito de sal, un poquito de bicarbonato y un poquito de ajo en polvo. Se lo limpe bien, bien, bien. Y ahora va a la air fryer por 8 minutos por cada lado a 300 grados. Miren cómo está. Vamos a voltearlo. No está ni muy grueso ni muy delgado. Está bien, por ahí un centímetro tiene. Loteamos los dos. Y vamos a poner otros 8 minutos a 300 grados centígrados. Ah no, estos son Fahrenheit, los de esta olla son Fahrenheit, 300 grados. Miren, porque aquí está la EFE, ya está borrando, pero ahí está. Ponerlo a 8, 8 minutos. Miren. En realidad ya está. Pero como nos gusta más crunch, lo vamos a poner otros 2 minuticos o 3 por cada lado. Pero así ya se puede comer. Ahora sí, ya que en realidad estuvieron 11 minutos por cada lado. Con banano y con frijoles. Aquí viene un poquito de ripio de papá. Aquí viene un poquito de ripio de papá. Antes, el proyecto de romano y con frijoles. Por qui tienen un poquito de ripio de papá. Gracias por ver el video.